Este es Silo de TV en YouTube, Silo de Silo de TV en YouTube, en el día número 533 del aislamiento selectivo, pensamos que el Ministerio de Salud no iba a sacar los datos hoy porque ya habían anunciado que no lo iban a dar diario, pero extrañamente hoy sábado 23 de abril continuaron con el informe de la pandemia en Colombia. Hoy se presentaron 291 nuevos contagios, 6 fallecimientos, 290 recuperados, se hicieron 9.047 pruebas o muestras y desde que arrancó la pandemia el 6 de marzo de 2020 se han contagiado 6.091.094 colombianos. De estos han fallecido desde el 21 de marzo de 2020 allá en la costa atlántica cuando murió el primer colombiano por esta pandemia, han fallecido 139.771 colombianos. Se han recuperado 5.924.433, se han hecho 34.355.022 pruebas o muestras y hoy casos activos en todo el país, 3.027 colombianos se encuentran enfermos por la pandemia debido pues a todo lo que está pasando en el mundo. Ayer fueron también 6 fallecimientos, anterior fue uno y por eso es que nosotros aquí en estos canales alternativos le estamos pidiendo, le estamos solicitando que usemos tapabocas para disminuir la velocidad a este monstruo global. El Ministerio de Salud a través del gobierno colombiano dice que ya inclusive va a levantar hasta el uso del tapabocas en lugares cerrados porque ven que va a una baja, pero si antier tuvimos un solo muerto, ayer 6 y hoy también 6, entonces todavía no está controlada la pandemia y por eso es que siempre insistimos en que usemos el tapabocas. Aquí no le sugerimos a nadie que se vacune o no se vacune, pero si a todos vacunados o no vacunados les pedimos, le rogamos que usemos tapabocas para disminuir la velocidad a este monstruo global. 300, perdón, 533 días de aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Y ahorita nos bajaremos al techo del Museo Popular de Siloé para hacer este día 533 también de abajo hacia arriba porque lo estamos haciendo desde este momento de arriba hacia abajo en el mirador de Yo Amo a Siloé. Repetimos, hoy, sábado 23 de abril de 2022, en el día 533 del aislamiento selectivo en Colombia, 291 nuevos contagios, 6 fallecimientos y 3,027 personas todavía contagiadas por la pandemia. Ya vamos a bajar en este momento hacia el Museo Popular de Siloé para continuar con el día 533 del aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Estamos bajando. Arrancamos en este momento y ya nos disponemos a irnos hacia la parte de abajo. Bueno, continuamos entonces con este día 533 en el mirador. Vamos a terminarlo aquí en el mirador más bien y nos bajamos al museo. Cuidémonos mucho, hacemos tapabocas aquí.